Quiero hablar en el día de hoy acerca de un tema muy interesante, importante para la sociedad dominicana y son los desaparecidos. Al parecer se nos ha olvidado, se nos ha olvidado que hay desaparecidos todavía en la República Dominicana, que no tienen un año, muchos de ellos, que no se han podido conseguir nada, o sea, ni una información de dónde pudiera estar. Justamente en estos días se robaron una niña de 11 meses en el materno infantil de Los Mina, o mejor conocido como la maternidad de Los Mina. Y me pregunto, así es, robaron niñas de 11 días, de 11 días de nacida del Hospital Materno de Los Mina. Una joven denunció que su niña de tan solo 11 días de nacida le fue robada cuando acudió a la consulta en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, ubicada en el municipio de Santo Domingo Este. La jovencita Stacy Pérez Ramírez, de 18 años de edad, manifestó que nunca pensó que llevar a su pequeña Débora Esther, como ella la nombró, para un chequeo médico, la arrebataran de su lado. Todo sucedió cuando la madre confió en una desconocida que se disfrazó de buenas intenciones, pero la de ellas era bastante siniestra, con el único fin de sustraer a su primogénita. Pese a que el hecho se produjo en el área del parqueo de la maternidad, los familiares de la recién nacida comparten la culpabilidad del centro de salud. ¿Dónde están las cámaras de seguridad de la maternidad de Los Mina? Un sitio, un lugar estratégicamente concurrido, porque al frente quedan los comedores económicos. Al frente. Justamente frente del parqueo, porque te da la opción de tú estar en la San Vicente, ¿no verdad? Pero también, no recuerdo cómo se llama la calle, pero al frente te quedan los comedores económicos. Pero al frente de la maternidad te queda también la escuela, el Politécnico. O sea, estamos. Hay un destacamento cerca. También. A menos de 200 metros. Felicidades. Creo que sí, el destacamento de felicidad. A menos de 200 metros, porque está bastante cerca del mercado de Los Mina. Y no sé por qué razón las autoridades dominicanas no han entrado, valga la redundancia, en razón a la hora de dar respuesta de los desaparecidos. ¿Sabrá Dios para qué se robaron esa niña? No sé en qué desesperación esa señora se robó esa niña. Pero yo no he visto una respuesta contundente de las autoridades dominicanas. Recientemente, pudimos ver que en la carretera Mella, próximo a San Pedro de Macorís, o sea, estamos hablando de la carretera Mella, después que usted pasa el toro, después que usted pasa el cruce de guerra, entonces viene la comunidad del toro, y después, entonces, por ahí usted, a todo nuevo, se llega allá a San Pedro de Macorís. La policía dice que aún espera detalles del Ignacy sobre los cuerpos calcinados en la yipeta que se encontraron, Gran Cherokee, creo que era una yipeta Gran Cherokee, tres cuerpos calcinados en una yipeta Gran Cherokee, próximo a San Pedro por la carretera Mella. Y es que todavía nuestro sistema de seguridad, en cuanto a lo desaparecido, no le ha podido dar una respuesta a la ciudadanía. Nosotros, se desaparece diariamente, hay una página en Instagram, si lo pudieran buscar, los chicos de allá de Master, desaparecidos RD, que diariamente publican personas que desaparecen. Pero lo que queremos es que las autoridades de seguridad dominicana, dígase la Policía Nacional, las mismas entidades castrense, si se tiene que crear una comisión, miren, ahí lo dicen, los que son localizados lo dicen, si se tiene que crear una comisión de desaparecidos, de lo que sea, ayuden a esos familiares, ayuden a esos familiares, porque es triste ver, como el mismo caso de Andy Turbides, que todavía no ha aparecido, todavía no hay señales. Paso por cualquier calle, justamente en estos días, estaba por Gascue, por las Cervantes, y todavía vi un cartel pidiendo información, cualquier cosa que se comunique con los familiares. Lo que se pide es eso.